Y continuamos en Nueva York, donde varias familias inmigrantes que buscan asilo fueron llevadas en autobuses a un refugio en Brooklyn, pero la mayoría de ellas se negó a ingresar. Pero momentos después de bajarse del autobús y de ver que no se trataba de habitaciones en hoteles, sino de un campamento con capacidad para 500 familias en espacios compartidos, los inmigrantes se dieron media vuelta. Y nos trajeron engañados. Otros señalan que no les dijeron a dónde iban luego de que se les vencieran los 60 días, que se pueden quedar como máximo. Una cafetería con comida gratis las 24 horas y los baños se encuentran en otro recinto. La alimentación de nosotros era muy mala. Manzana, agua y una hamburguesa pequeña. Hace casi nueve días nos estuvieron encerrados comiendo manzana y agua y paquetes. Es ilógico que lo vuelvan a amangar otra vez en carpa, porque están prácticamente otra vez regresándolo atrás. No hay superación. Primero, porque no hay calefacción. Es un galpón donde meten a todos, un lío, todos en un solo espacio. Los baños quedan súper retirados. No hay transporte para sacarnos, además que queda demasiado lejos. Aquí en este refugio, no sé si todos son iguales, pero en este los tratan mal. Los recalentan en un microondas.